¡Hola chicas! Bienvenida una semana más a mi canal. ¡Feliz lunes! Estoy grabando este vídeo un par de horitas antes de que vosotros lo estéis viendo. Y es que he ido esta mañana a comprar a Lidl, que por cierto, la compra semanal la haré por el otro canal, que siempre enseño lo que es la comida. Y quería enseñaros que me mandaron la revistita y tenían un montón de productos de novedad, así que os voy a enseñar todas las cositas que he comprado de la colección que sacan todos los veranos de 100, que me súper encanta, así que si no te quieres perder todas las cositas, los precios y todo de lo que he comprado, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy a enseñar las cositas que he comprado de cosmética y cremita y eso, de la colección que sacan todos los veranos, que no sé, Tropical Summer, edición Tropical Summer. Tienen infinidad de cosas, os lo voy a ir enseñando y yo he comprado bastantes, así que lo pusieron a partir del jueves de la semana, o sea de esta semana que acaba de pasar, del 28 de mayo, estamos a lunes 1 de junio y estaba el estante, por lo menos aquí en el super donde yo voy, estaba el estante lleno, lleno, lleno de cositas y esto deciros que cuando la gente lo compra y ya se agota, no lo vuelven a reponer. Es una edición que sacan en verano y está súper bien. Y os lo voy a ir enseñando todo, había un montón de cosas que me gustaban, pero me he traído unas cuantas. Y os voy a ir enseñando, tengo esta bolsa llena. Bueno, lo primero que siempre me traigo, recomiendo muchísimo, muchísimo, de Lidl, es la toallita Lupilú de bebé, ya no solo porque tenga bebé, sino el tamaño, el formato pequeño y el grande para tenernoslo en el baño, para las manos, para llevarlo en el bolso, huele espectacular. Y sale muy económico, así que lo recomiendo mucho, 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 muchísimo. Luego de esta colección, a ver, voy a sacar las cositas porque si no voy a estar con la bolsa todo el rato haciendo ruido y como que nos mola. Así os lo enseño todo. Vale, voy a enseñar primero lo que no es de la colección y luego ya me meto de lleno con lo de la colección. Bueno, compré este aceite Johnson Baby que hidrata hasta 10 veces más, pero yo no lo he comprado en sí por el aceite ni por echármelo y es para... os quiero grabar un vídeo de la limpieza del baño y esto lo utilizo mucho para que el baño huela siempre súper, súper bien, sea la hora que entres y que te dure, pues eso, el cuarto de baño oliendo bien un mesecito, una semana. Así que os daré varios trucos con esto para que el baño huela bien. Y esto también lo compré en Lidl y las toallitas, las toallitas las compro siempre y me súper encantan. Las de color verde. Luego hay otras celestes que no tienen... que pone que es sin perfume. Pero esta, el olor que tiene me encanta. Luego, cositas que compré de la colección, la edición de ganas de verano de Summer Vision, de Tropical Summer y me cogí esta leche autobronceadora, me costó 3,49 y dice que es ideal para pieles claras. Como poco, poco nos va a dar este verano el sol, por lo menos yo la playa no la voy a pisar mucho, pues quiero hacer una rutina eso de foliación, sobre todo en las piernas y en los brazos y aplicarme esta leche autobronceadora en crema para la cara, en espuma, en spray, en infinidad de formatos. Yo me lo quise traer, el leche, bueno, lo tenéis aquí, os lo estoy diciendo, y lo tenéis aquí en la revista. Lo tenéis en formato crema, en formato bruma, espuma, mousse, y pues todos costaban, los botecitos grandes, todos costaban 3,49 y el de la cara 2,99. Yo me cogí este porque al ser leche, pues como leche corporal, es más suavita, más líquida y yo creo que la puedes restregar mejor y echártela uniformemente y que no se te quede como a parches o sombreado y por unas zonas más oscuras y por unas zonas más claras. De todas formas, para echar la leche autobronceadora o cualquier autobronceador, es mucho más efectivo si te duchas y te folías muy bien la zona donde te la vas a echar, las piernas, pues las piernas, y luego ya encima te masajeas muy bien, pues lo que te esté echando, el mousse, la leche autobronceadora, la crema, lo que sea. Voy a ver cómo huele, huele bastante bien. No me voy a echar porque con autobronceadora no me quiero echar, pero quiero probarla por lo menos para darle un toquecito de color a las piernas y pues eso, porque como este verano poquito, poquito vamos a poder tumbarnos así en la playa y sobre todo como restrinjan el poder bajar a la playa a 3 horas, pues aquí en Granada yo no sé a quién le va a merecer la pena darse el viaje para estar solamente 3 horas en la playa, pero bueno. Siguiente cosita que me... bueno, siguiendo con los bronceadores, cogí la leche y también quise probar el mousse autobronceador. Es lo mismo para pieles normales, trae fecha de caducidad, caduca en abril de 2021, o sea que esto es para gastarlo en este verano, pero... bueno, este no lo he dicho, pero trae 250 ml y este trae 150 ml y valen lo mismo. Los dos valen 3,49 ml, pero me quise traer también el mousse por probar cuál era mejor para aplicar, para la aplicación. ¿Qué me traje también? Esta crema esfoliante, esfoliante para manos con aroma a mango y papaya. Me lo quería traer porque tengo aceite, pues eso, aceite de almendra, aceite de argán, también tengo cremitas para las manos porque como tanto guante y tanto... no sé si vosotras, pero cuando salís con los guantes, el calor, te suda la mano, se te queda como muy blanca, la tengo súper seca, y tanto echarte alcohol, y el alcohol también se reseca en un montón, entonces me he querido comprar esto, pues... Y este estaba a 1,99€, y pues eso, como para hacerme un tratamiento más específico en las manos y que no sufran tanto con esto de lavarnos las 50 veces al día. Y pues siguiendo con lo de las manos, me compré el efoliante y me he comprado también el... Esto es la crema, crema de manos, de manos con aceite de coco. Lo quise coger porque tenía aceite de coco y el aceite de coco es muy bueno y pone para echar a diario sobre uñas y manos secas y castigadas. Aplicación diaria, sobre manos, la cantidad necesaria, masajear, tal. Vale. Pues para tenerlo en la entrada de casa, junto a donde tengo las mascarillas, junto a donde tengo los guantes, donde tengo todo, pues por lo menos la crema de manos ponerla allí y cada vez que me acuerde, echarme. Y la vamos a estar probando. Sí. Ahora. ¡Fuuu! ¡Cómo huele! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ese botecito tiene 300ml y cuesta... No os voy a decir que tengo aquí la revista. 1,49€. Súper económico. Aquí lo podéis ver. 1,49€. Y huele a coco. O sea, como si estuvieses tumbado en una tumbona a pleno sol en la playita. ¡Qué bien huele, madre! Y súper baratito. Me parece muy barato. Para traer 300ml está genial. Y otra cosita que me compré fue este spray de protector solar para el pelo, porque también estaba como en crema para cuando te metes en las piscinas, en la playa y te lo aplicabas como si fuese una crema para que tuviese como más nutrición. Pero como yo lo vuelvo a decir, poco me voy a meter en las piscinas y poco me voy a meter en la playa. Pues he preferido el spray, cogerme el spray liquidito porque cuando sale a la calle si te está dando siempre el sol, entonces, y sobre todo si tienes un poco de mechita o cualquier cosa, se te empiezan a naranjar o ponerte fea. Y por lo menos un protector solar, eso para el peinado, que te lo echas y en la melena o que te haces tu culeta y te lo pulverizas para que el pelo no sufra lo que es el daño del sol, pero eso pues para salir de diario está súper bien. Este tiene, pone spray protector de 100ml para cabellos castigados por el sol. Tiene protección UV antes de tomar el sol y forma una película que envuelve toda la superficie del mismo. Vale, trae 150ml y este me ha costado 1,99€ también. O sea que está genial de precio, me parece que está genial. Si podéis ir y echarle un vistacillo, está súper bien. Es toda esta gama. Luego están los higienizantes estos, perdonad a mi perrita, pero es que me están tocando al portero que hoy es el día de traerme paquetes. Estoy recibiendo 20.000 paquetes y no paramos. El higienizante de mano, esto si estaba todo completamente agotado. Y también otra novedad que han puesto nueva allí. Bueno, deciros que tienen ya mascarillas de usar y tirar, las tenéis que comprar justo en la caja cuando vaya a pagar. Y vale una caja de 50 mascarillas de un solo uso, 32€ creo que me dijo la muchacha. Y me quise traer este spray que para llevarlo al bolso me parece súper útil. Y es un spray higienizante, antibacterial enriquecido con glicerina y fragancia tropical. Solución basada en agua y alcohol, no es necesario enjuagar. Limpia y tiene vitamina B5, spray para higiene de las manos. Bueno, con todo esto que está pasando, pues en vez de ser en gel, es más en spray. Huele súper bien. Perdona, otro paquete. Ya han venido tres veces, me dice mi marido. Mira, dile al cartero que venga de una sola vez porque esto está tocando cada cinco minutos y el perrillo ladrante. No me veas. Huele súper bien, huele como a verano, como a crema del sol cuando te vas a la playa y huele muy bien, muy bien. Y tiene 100 mililitros y este me costó un euro y algo. Y es lo que pude pillar así de higienizante porque me parece muy útil para llevarlo en el bolso. Y en un momento dado echarte, sobre todo para mi niña que estoy cada dos minutos y toca el suelo. Y mami, un gusano, y mami, un caracol, y mami, mira. Y venga, échale en la mano, y venga, échale en la mano. Así que, lo que he comprado han sido esos productitos y pues eso, os voy a enseñar un poquito las otras cositas que había. Había toda esta serie de esmaltes, pone laca protectora de uñas, gel de uñas transparente, había endurecedor, había con vitamina, había de varias formas. Y el lápiz este cuando te, pues eso, cuando te sales y te manchas por fuera, pues para eliminar, para borrar, a un euro con 49. Y luego estaba el, la acetona pura que es para meter el dedito dentro, ese estaba, y aceite para uñas, para cuando has terminado de pintarte y echarte un poquito, a un euro 99, que me parece el precio también genial. Esta gama, yo la, era todo de champú y acondicionadores, dos en uno, cuando te vas de viaje, vas en la maleta, pues en un solo botecito, a lo mejor no es el más idóneo para ti, o no tienen tanta variedad. Pero, para viaje, llevar solo un botecito y que ahí vaya todo, pues me parecen muy útiles, y salen a un euro 99. Y también había el peeling de sal marina, este peeling, yo me cogía el de manos, que es este, y este era para el cuerpo. Y sale a 3,99, pero ese no me lo quise coger porque tengo otro foliante y no me lo quise coger. Y sobre todo también lo que había un montón, que creo que es súper útil para este verano en concreto, que poco vamos a pisar la playa, pues son los autobronceadores. Tanto en crema, pues como en mousse, en spray y en leche. Yo me traigo el mousse y la leche, porque creo que lo voy a gastar de aquí a septiembre, los dos botecitos. Así que os lo recomiendo muchísimo. Cuando lo pruebe, os contaré o haré un vídeo más específico de los autobronceadores. Ya que tengo una amiga que me contactó el otro día, cuando estudiaba en la universidad, y está viviendo en Londres, y dice, ay, por favor, haz un vídeo de autobronceadores, que yo aquí en Londres, con llave de allí, un poco da el sol, siempre necesito usarlo, a ver los truquitos y tal. Y entonces, cuando pruebe, si veo que son buenos, o investigaré un poco más sobre otros autobronceadores que sean buenos, pues lo... haré un videito específico de eso. Así que ya está, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado. Si es así, déjame un dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que hay el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo. Activa la campanita si quieres que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y que nos vemos muy prontito, muy prontito, en el siguiente vídeo. Que si no te quieres perder, esta tarde hay un vídeo muy, muy, muy especial en el canal de la familia, muy especial. Yo creo que es el vídeo más especial que vamos a subir hasta ahora, que tenemos subido hasta ahora. Así que te invito muy mucho que a las 6 y media, si te quieres pasar por el... A partir de las 6 y media vas a estar subido por el canal de la familia, pues es un vídeo muy emotivo. Y no voy a decir más nada, pero es un súper vídeo. Así que si esta tarde te quieres pasar por ahí, pues nos vemos otro ratito en mi canal familiar. Y que ya se nos vemos por el siguiente vídeo, un besito, cuidaros, chao.